Si ya tenéis más de 40 años, como es mi caso, o incluso si ya estáis cerca del medio siglo de vida y hace más de tres décadas seréis auténticas ratas de videoclub o estabais cada miércoles metidos la tarde entera en el cine de sesión continua de vuestro barrio y escucháis esto que os viene a la cabeza. Estoy casi seguro que inmediatamente os viene esto otro a la cabeza. Así es, incansables buscadores de placer. Hoy hablaremos un poco de la distribuidora española de cine Ízaro Films, responsable de llevar a la gran pantalla y de meter en los estuches de los VHS un montón de clásicos bizarros del cine español más casposo y entrañable, del cine de acción más cutre y de la serie más loca de las décadas de los 60, 70 y 80. Empezamos. Ízaro Films tenía una cabecera pegadiza en la que nos presentaban imágenes de una isla o de un archipiélago de islas. Las islas Cíes, nada de eso, la isla de Ízaro, situada en el Cantábrico en la provincia de Vizcaya, un montaje musical sin más pretensión que con los años se volvió toda una marca de fábrica para las películas de Exceso y Pajares o para las películas de Chuck Norris y Charles Bronson de la Canon Film, que a España llegaban distribuidas por Ícalo Films en curiosos y característicos estuches todos iguales. La realidad es que no sé cómo estáis viendo a Fangofan, en realidad tampoco sé si lo estáis viendo. Ahora mismo no puedo tener un feedback con vosotros, ya que Fangofan se grabó hace muchos meses todo del tirón. Por motivos laborales y personales, hacer estos programas de manera semanal es totalmente imposible, así que nos tendremos que conformar con esto, pero os animo, incansables buscadores de placer, a escribir toda clase de comentarios en cada uno de los vídeos, que los compartáis, que me escribáis todo tipo de e-mails, lo que os dé la gana. A estas alturas de la temporada responderé a todos y cada uno de ellos, y no desesperéis, pensad que podría ser peor. A todo esto, ¿quiénes eran los dueños de Ízaro Films? Si eso es de Madrid, seguro que recordáis el edificio Winsford, aquel que se que montó hasta los cimientos en la castellana, junto al corte inglés de nuevos ministerios. ¿Os acordáis? Bien, los dueños del edificio eran la familia Reisabal, que levantaron esos 106 metros de hormigón, acero, aluminio y cristal, con las ganancias de estas películas protagonizadas por Antonio Ozores, Paco Martínez Soria, o efectivamente Pajares y Esteso. El patriarca, fundador de la familia, un hombre de derechas, conservador y muy religioso, de origen campesino, fue quien al llegar a Madrid comenzó con el negocio del cine. Al menos, esa es la información que he encontrado en internet. Una familia con mucho dinero, que a día de hoy sigue muy metida en el mundo de los negocios y de la política española. ¿Y cuándo está ya la fama de Ízaro Films? Atentos, porque durante muchos años, la película española más taquillera de todos los tiempos fue No desearás al vecino del quinto, una comedia protagonizada por el gran Alfredo Landa en 1975, con un tufo machista y homófobo que visto desde los ojos de hoy en día, tira bastante para atrás. Bien, era una producción de Ízaro Films. Pensad que Ízaro Films llevaba años cosechando éxitos con las películas de Paco Martínez Soria, Fernando Fernández Gómez y Un Largo Etcétera, pero su importancia es tal que las películas de más éxito de esa época eran todas suyas. Pero, ¿cuándo pasan a ser parte de la cultura pop? ¿Cuándo Ízaro Films se convierte en algo más? En una marca. ¿Cuál es ese momento en el que uno está en una sala de cine y nada más oír la musiquita de su cabecera sabe qué tipo de película va a ver como espectador? Para mí, ese momento llega en los 80 y estalla con la fiebre del videoclub. Es nada más y nada menos que Ízaro Films la que convierta a distribuir las películas de nuestra querida y amada Canon Films. Desde Yo soy la justicia, pasando por el guerrero americano, hasta llegar a Masters del Universo o Superman 4, Yo de Halcón o Desaparecido en Combate. Hay un momento, a mediados de los 80, que uno no puede estar en una sala de cine de sesión doble, viendo una de ninjas, o una de tiros, o una españolada de tetas en un cine sin ver la cabecera de Ízaro Films. Era como ver el mítico movie record, casi una religión. Y en ese mismo periodo, en el que en los videoclub reinan los dos Chuck, Norris y Bronson, recordad que Chuck es diminutivo de Charles, y las comedias dirigidas por Mariano Zores, es muy difícil no irse a casa un fin de semana sin al menos un VHS de Ízaro Films en la bolsa. Son los reyes del cine casposo, cutre y más divertido de la época. Y como estamos hablando de Ízaro Films, en esta sección dedicada al cine doméstico, os quiero recomendar esto que veis en mis manos. Electric Búgalo, la loca historia de Canon Film, un documental del año 2014, dirigida por Mark Harley y producida por el infame Brett Ratner, en el que se nos cuenta con humor y de primera mano lo que supuso la Canon Film y sus creadores. Los primos, Menachem Golan y Joran Globus, es ver para creer. Un documental muy divertido, que si lo queréis comprar en DVD, viene presentado de esta manera tan chula, como si fuera un viejo VHS. Por cierto, a modo de extra, el DVD trae una obra de trailer de películas de la Canon. Verlos del tirón es casi tan divertido como ver el documental. Oficialmente, Ízaro Films cesa su actividad en 1997 con la distribución de la magnífica Gattaca. Otras películas que distribuyeron fueron Rambo, acorralado parte 2, Rambo 3, Calíbula, La porno, de tinto brass con Malcolm McDowell, clásicos casposos del cine español como Los Vingueros o Yoiza Roque III, o superclásicos como Por un puñado de dólares. Parte fundamental del cine español más injustamente denostado, pero de éxito monumental. Más tarde, parte fundamental de la cultura popular gracias a la Canon Films y a la era dorada del videoclub. La Ízaro Films forma parte de nuestra historia como amantes del cine de género. Solo con escuchar la música, la cabecera de Movirecord o el logo de la Canon podemos hacer un viaje en el tiempo mental a una época mágica. Venid conmigo, incansables internautas. Seguidme. Cerrad los ojos. 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 ¡Gracias! Pues hasta aquí este repaso, ligero, breve y superficial de Izarofilm, recordad que podéis seguirnos en Instagram, que Facebook no termina de llegar pero que seguimos trabajando en ello, que los comentarios los podéis dejar en la caja de abajo, que podéis suscribiros al canal de Youtube y por supuesto siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto, adiós. ¡Gracias! Música Música